Buenas tardes a Yolanda López, profesora de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño de esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes para ti, para todos los que nos están escuchando y viendo. El curso escolar, de una manera atípica, reinició hace apenas unos días y también reinició en la enseñanza artística. ¿De qué manera se reinició el curso en la Escuela Profesional de Arte? Bueno, Yolanda, como todo el país, logramos iniciar el curso cuando estaba previsto. Creo que esto es una gran hazaña, en sentido general, que algunos no lo creen. Porque bajo las condiciones difíciles en que nos encontramos, la enseñanza artística reinició el curso escolar. Y con mucho entusiasmo los muchachos, los padres, la familia, toda la escuela. La escuela estaba preparada, tenemos lo indispensable para todo el desarrollo del curso escolar. Un curso escolar, como bien tú dijiste, que es atípico. Reiniciamos, que tenemos unas tareas importantes que cumplir ahora, porque el 18 cerramos este curso y comenzamos el 22-23, ya el día 29 de noviembre. O sea que en noviembre estará reiniciándose el venidero, el curso escolar de la enseñanza artística. Que normalmente, siempre se empezaba en septiembre, porque es la recuperación de la producto de la pandemia que se fue recuperando tiempo. Ahora, en esta etapa final del curso escolar, la enseñanza artística tiene compromisos importantes. Están los pases de niveles, está el CIR de año. ¿Cómo se han ido preparando ustedes, Yolanda? Bien, estamos en una etapa que podemos calcular que estamos cumpliendo las expectativas según estaba previsto. Mira, ya lo primero, como tú dijiste, son las captaciones que se hacen para tener la matrícula del próximo curso. Como empezamos en noviembre, las matrículas deben estar. Mira, ya está la matrícula de danza, la especialidad de danza. Está la matrícula de títeres, está la matrícula de actuación y nos falta completar la matrícula de música. Que tenemos el taller del 23 al 27 previsto, si todo se nos puede, a no ser que haya un imprevisto, pero el 23 al 27 completaremos, por el taller de Bayamo, completamos la matrícula del próximo curso de la escuela. Que es un paso importantísimo porque eso es lo que te garantiza la continuidad de la escuela, de todo el estudio. Es un proceso muy complicado porque intervienen todos los estudiantes de la provincia, incluso de otras provincias en las carreras como actuación, títer, etc. Ese proceso va bien y solamente nos quedaría concluir con música, porque ya todo el mundo tiene, ya todos los grupos están hasta formados para el próximo curso. Y va, digamos, no se ha concluido en el caso de música porque debe cumplir con un cronograma de acciones. Hubo un cronograma que incluso concluimos hace poco porque por problemas normales de logística, faltaban cuatro municipios. Y hasta que no se fueran todos los municipios de la provincia, no se podía hacer el taller. Eso es lo que es las captaciones para el próximo curso. Otro proceso importantísimo son los pases de nivel. Sí. Porque, bueno, en la escuela, es una escuela muy complicada en el sentido de estudio. Por ejemplo, ya los alumnos de cuarto año de este curso están graduados en actuación. Ya esa graduación se terminó, porque ellos terminaron un poquito antes. Pero los alumnos de música y danza de noveno grado tienen el paso de nivel que antes se hacía nacional, ahora se está haciendo territorial. Ya se ha hecho en años anteriores, este no va a ser el primer año. O sea, va a ser a nivel de escuela. El de música ya es en octubre. Vamos a tener el de música y de danza. El de música es el día 3 y el día 4. Y el de música lo vamos a hacer, se basará en la fecha del 11 al 15. Se hace que en la escuela, es un proceso muy complicado. Riguroso. Riguroso. Porque no obstante que estamos en pandemia, de pandemia estamos todavía, aunque hemos pasado la parte crítica. Estos alumnos son producto de la pandemia en la parte de la enseñanza. Porque han sido años atípicos. No este es el único año atípico. Tenemos tres años atípicos. Son en carrera de cuatro años. O sea, han sido carreras muy convulsas. Sin embargo, el rigor va a ser alto. El rigor va a ser alto sin llegar a los extremos, sabiendo las condiciones que hay. Pero no, porque estamos en pandemia, que pase todo el mundo. No. El alumno que no tenga condiciones, sencillamente, no va a pasar. Aunque las expectativas, siempre hay una expectativa de qué alumno puede pasar y qué alumno no puede pasar. Las expectativas son bastante altas. Porque los niños, no obstante, en pandemia se han dedicado a estudiar. Usted sabe que aquí vinimos en varias ocasiones. La pandemia no impidió que se diera clase. No con la misma calidad, porque la clase presencial y los instrumentos es vital. Pero se usaron otras vías y herramientas. No, se usó el WhatsApp, hicieron grupos de WhatsApp, las teleclases importantes para la música. Pero no es lo mismo que usted estar, digamos, con una guitarra y su profesor al frente. O el violín y el profesor al lado. Es decir, tiene características especiales. No obstante, el pase se va a hacer, se va a hacer con rigor. Y algo que me decía la asesora que aclarara. Mira, los niños de noveno grado que no puedan seguir su especialidad están protegidos en el sentido de que tienen para dónde ir. O sea, tú no aprobaste danza, pero la escuela te proporciona dónde seguir, no de danza, pero sin el resto técnico y profesional, al igual que músico. O sea, ningún alumno de la escuela de arte que no apruebe se va, tiene que irse para su casa llorando porque no tiene dónde seguir. Siempre habrá dónde seguir estudiando. De ahora ya, desde ahí, al niño se le pregunta para dónde quieres ir, porque tiene todo el derecho como estudiante de ir donde él tenga las posibilidades. Otro tema que me gustaría ir adelantando ya con Yolanda tiene que ver con el aniversario 20 de la nueva edificación de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. La enseñanza artística en Granma no tiene 20 años, tiene mucho más. Esta escuela comenzó en otro, o sea, pasó por varios escenarios hasta que a raíz de la batalla de ideas, pues se hizo este edificio que tanto se anhelaba en Granma, y ahí está, cumpliendo 20 años. Bueno, este año la enseñanza artística en el país cumple 60 años. Yo pienso que Granma, que no era Granma, que era la provincia oriental, siempre ha tenido algo de la enseñanza artística. Después del Triunfo de la Revolución, porque incluso la tuvo antes. En Vallamos hubo escuelas, pero como enseñanza artística del Triunfo de la Revolución, como un sistema de enseñanza artística, aquí siempre tuvo algo que ver, porque ya desde el Yarey empezó con eso. Pero ciertamente, a raíz de la batalla, en estos 60 años que cumple la enseñanza artística, Granma tiene el altísimo honor en la batalla de ideas, contar con una edificación, como tú dices, bien añorada. Y esta edificación sí cumple 20 años lo que es la Academia de Actuación, que se inició aquí con el nuevo edificio. Entonces cumplimos 20 años, el 14 de enero. Hay un amplio programa de actividades dentro de las posibilidades. Todo lo que podamos hacer se va a hacer. Estaremos viniendo por aquí informándolo, pero lo fundamental es poder resaltar estudiantes, trabajadores, que han participado en estos 20 años de esa edificación, como bien tú dices. Bueno, decía que es solo un adelanto, después vamos a tener más detalles. Tendremos más detalles. Gracias, Yolanda, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12, en la emisión de este día martes.